Los peruanos vivimos en una zona de enorme potencial sísmico, conocida como el Círculo de Fuego del Pacífico. En esta área se producen la mayor cantidad de sismos en el mundo. Por lo tanto, estamos expuestos permanentemente a este peligro que trae por consecuencia la pérdida de vidas humanas y materiales. La historia nos muestra que los grandes terremotos ocurren aproximadamente cada 100 años, y de nivel catastrófico cada 400. En Lima, el último sismo de nivel catastrófico fue en el año 1746. El desarrollo urbano en la ciudad de Lima se viene realizando de manera informal, generándose grandes áreas en las que abundan edificaciones, sin dirección técnica profesional, y que cambian constantemente según la necesidad y crecimiento familiar. Es decir, hemos crecido en forma tal que nuestras viviendas son sumamente vulnerables, no estando preparadas para soportar un sismo fuerte. El riesgo se incrementa aún más por el uso de materiales estructurales inadecuados y la ubicación de las viviendas sobre suelos poco resistentes. En Lima existen alrededor de 1.800.000 viviendas, y se estima que 200.000 de éstas se verán seriamente afectadas ante un evento sísmico, con pérdidas de miles de vidas humanas, y afectando seriamente la economía. Ante este peligro, el Estado, con la participación de instituciones de investigación, viene desarrollando técnicas de construcción más adecuadas y al alcance de las mayorías. Entre las técnicas para enfrentar un sismo en edificaciones para viviendas de uno y dos pisos, se propone el uso de refuerzo superficial con geomalla, cubierta con cemento y arena sobre los muros, colaborando de esta forma a la integridad de los muros, impidiendo o retrasando la falla o colapso de la edificación. Esta técnica se inicia con la eliminación de la pintura en las paredes a reforzar, picando con cincel superficialmente los muros, generando rugosidades que permiten la adhesión de la mezcla adecuadamente en la pared. Se resana la pared para dejar la superficie plana y homogénea. Para determinar la cantidad de geomalla a utilizar, se medirá en forma continua la longitud de la pared a reforzar, ya sea interior o exteriormente, incluyendo las vueltas que sea necesario hacer. Extender la malla en una superficie plana y cortar de acuerdo a la medida determinada. Poner la malla sobre el muro y fijarla con alcayatas colocadas a cada cincuenta centímetros, horizontal y verticalmente. Preparar la pared humedeciéndola con agua. Coloca la lechada de cemento preparada con arena en proporción uno a cinco. Cubrir la pared con esta mezcla, asegurándose que la malla quede cubierta totalmente. Tarrajear. Colocar imprimante y pintar. En viviendas informales de albañilería simple que no cuentan con vigas y columnas, se debe reforzar con geomalla como mínimo los muros del perímetro de la vivienda, de preferencia por la parte exterior. Si no fuera posible reforzar el perímetro de la vivienda, entonces se reforzará un perímetro menor, que corresponda a una o más habitaciones de la vivienda. Este tipo de refuerzo puede reemplazar, en ciertas condiciones, la función de columnas y vigas de confinamiento. Aunque existan técnicas que contribuyan a mejorar la resistencia de nuestras casas, es mejor hacer las cosas bien desde el principio. Recuerde, solo la asesoría profesional garantiza viviendas seguras y la vida de su familia. Un sismo de gran magnitud puede suceder en cualquier momento. Seamos precavidos.